Bienvenidos a Corazón Contento. Hoy prepararemos una barbacoa y su consomé. Te comparto esta versión de tantas recetas que existen en nuestro bello México. En un poquito de aceite, asa los chiles. Después de un par de minutos, agrega la cebolla y el ajo. Sigue cocinando hasta que la cebolla acitrone. Agrega las especias, el tomillo, los clavos de olor, el comino, pimienta, las hojas de laurel, la rajita de canela y el orégano. Recuerda que cuando se agregan las especias, solo se asan ligeramente para que suelten todos sus aromas. No más de un minuto porque si no se corre el riesgo de que se amarguen. Añade la media taza de vinagre y las dos tazas de agua. Agrega sal. Deja cocinar a fuego medio durante 5 minutos. Apaga. Deja enfriar un poco y licúa. Con esta salsa marina la carne al menos por 2 horas. De preferencia toda la noche. En una olla vaporera, añade agua. Agrega unos huesos de res. Estos son opcionales, pero le dan muy buen sabor al caldo. Coloca la rejilla y forra la olla con las hojas de plátano. Perfora las hojas en el fondo con un cuchillo. Acomoda la carne marinada en la olla sobre las hojas de plátano. Tapa con más hojas de plátano y papel aluminio para conservar el calor. Cocina a fuego alto. Cuando comience a hervir, baja la lumbre a fuego medio y deja cocinar por 4 horas aproximadamente. Pasado ese tiempo, la carne de la barbacoa queda sumamente blandita y el consomé en el fondo de la olla. Se sirve el consomé y los taquitos acompañados con un poco de cilantro, cebolla, chile y tu salsa favorita. Que la disfrutes. Nos vemos en la próxima receta.